Hola, hola, ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal, a la sección deportiva de patinaje artístico sobre hielo. Bueno, el día de hoy, mis amores, pues estamos de vuelta, por fin. Yo sé que los he tenido bastante, bastante abandonados, pues me he tomado unos cuantos días, unas cuantas semanas, la verdad, porque bueno, está ocupada en diferentes asuntos, situaciones, y también esperando que surja realmente información apetitosa, jugosa para compartir con ustedes. Entonces, el día de hoy, pues les traigo un video de diferentes notas deportivas, les pregunté por Instagram, porque ya saben que es la red social que yo más utilizo, y creo que ustedes querían que yo tratara en un video para la sección deportiva, de qué temas querían que habláramos, tomé los que me parecieron más interesantes, y justamente el día de hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar sobre la posible cancelación de los mundiales, vamos a hablar, por supuesto, también de este evento por equipos que va a celebrar la Federación Rusa, sobre Stanislava Constantinova, en fin, Alina Zaguitova, de todo un poco, así que bueno, yo los invito a que se pongan cómodos, mis amores, porque pues ya estamos de vuelta, por fin, una disculpa por la larga espera, pero ya estamos de vuelta, así que pónganse cómodos, porque ya arranca, ahora sí, el video, un video más, de la sección deportiva, patina y artística. Bueno, un besote enorme para todos ustedes, los extrañaba, mis amores, como no tienen una idea, pero por fin, ahora sí vamos a echar el chal como nos gusta, así que besotes. Bueno, vamos a empezar con este tema, con esta pregunta que me han estado haciendo durante las últimas semanas. Edith, ¿crees que se va a celebrar el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico? ¿Qué piensas? Y yo les he respondido, pues la verdad es que, para como yo veo la pésima organización que ha tenido la Unión Internacional de Patinaje Artístico, casi que veo que se va a cancelar. Obviamente que a mí me gustaría mucho saber cómo la Unión Internacional de Patinaje va a resolver la cuestión de las asignaciones para los Juegos Olímpicos, porque de que se va a meter en un lío por resolver eso, cancelando los campeonatos mundiales, se va a meter. Y la cancelación de los campeonatos mundiales, si se da, nos confirma el pésimo manejo que tuvo la Unión Internacional de Patinaje, para poder sacar adelante la temporada, poder sacar adelante los torneos, cuidando por supuesto la salud de los participantes, pero también tratando de mantener el deporte. Hemos visto cómo otros deportes han sacado adelante las competiciones, han obviamente invertido muchísimo para la protección, no solamente los atletas, sino las personas que están dentro de la organización para la Unión Internacional de Patinaje Simple y Sencillamente. Se ha sentado y ha dicho, se cancela absolutamente todo. Hace unas semanas me compartieron varios de ustedes unas notas que decían que se habían cancelado los campeonatos mundiales. Les dije yo, no, 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 no se han cancelado. Lo que pasa es que el gobierno sueco anuncia que toda competición deportiva doméstica, de carácter doméstico, se va a cancelar durante toda la temporada. No hablaba obviamente sobre competiciones internacionales. Yo incluso les dije, la Unión Internacional de Patinaje no ha hecho ninguna declaración, hasta ese momento cuando me mandaron la información, sobre una cancelación. Ya después se pronuncia y dice que siguen en pie los campeonatos mundiales, que se tienen que celebrar del lunes 22 de marzo al domingo 28. La competición no empieza el lunes. Si se llevará a cabo la competición empieza el miércoles, lo que pasa es que por la cuestión de organización y demás, siempre se da como comienzo en campeonatos un lunes. Los campeonatos europeos cuatro continentes y mundiales siempre empieza un lunes y se termina un domingo. Como por ejemplo los Grand Prix siempre empiezan los miércoles, tienen su fecha de inicio miércoles, pero no hay competición los días miércoles. Generalmente hemos competición jueves o viernes, o viernes sí, sábado. Pero bueno, cerrando este paréntesis, pues como les comento, si se llevan a cabo va a ser en esa fecha, la Niña Internacional de Patina dice que sí se va a llevar a cabo. ¿Es necesario que se lleven a cabo estos campeonatos? Sí, porque como les digo, se dan las asignaciones. El 90% de las asignaciones se reparten, 90-95% de las asignaciones de cada categoría para Juegos Olímpicos se reparten aquí. Hay países que van a obtener tres asignaciones, hay quienes van a obtener dos asignaciones y hay quienes se van a tener que conformar con una asignación. Y los últimos boletos, las últimas asignaciones, se reparten en el mes de septiembre en el trofeo Nebel Hall Trophy, justamente en Alemania, es donde se van a, ahora sí que rifar, a competir por esos últimos boletos, asignaciones. Pero si no se llega a celebrar esto, es lo que a mí más me llama la atención saber el quebradero de cabeza que va a hacer la Unión Internacional de Patinaje para poder dar esas asignaciones. ¿Cómo le va a hacer? No te puedes basar en los campeonatos mundiales de Saitama 2019, porque va a haber muchísimos que se te van a echar encima. No puedes basarte en los resultados de los europeos o de los cuatro continentes, porque también te van a decir, oye, ¿qué pasó? Se están, por ejemplo, las asignaciones para estos mundiales están obviamente basadas en los campeonatos, en los resultados de Saitama 2019, ante la ausencia de, obviamente, no sé si se llevan a cabo los campeonatos de 2020, ya lo sabemos. Pero si no se llega a celebrar esto, que yo la verdad, ante el pésimo manejo que ha tenido la Unión Internacional de Patinaje, yo casi creo que no se van a llevar a cabo, y me da tristeza, me da tristeza porque veo otros deportes, ustedes saben que yo soy súper seguidora del salto de esquí, y me encanta muchísimo. Y el salto de esquí sí tuvo que cancelar dos eventos, los últimos dos eventos de la temporada 2019-2020, justamente que era cuando iniciaba la pandemia, pero trabajaron muchísimo para sacar adelante la temporada 2020-2021, donde incluso tuvieron que, van a tener que celebrar los campeonatos mundiales del esquí flying, que tenían que celebrarse en 2020, y los van a juntar con los campeonatos mundiales del esquí nórdico. Y es un deporte que no tiene tanto dinero como el patinaje artístico, y ni tiene tanta cobertura como el patinaje artístico. Yo les he dicho, incluso los premios que reciben los saltadores de esquí son muy poquiteros, a comparación de lo que recibe un patinador en cualquier evento. Hay a veces que son premios de mil euros, de dos mil o de tres mil euros, o sea, es muy poquito, y vemos, por ejemplo, que patinares que se llevan su premio de cinco mil dólares, diez mil, veinte mil, treinta mil dólares, hay más dinero en el patinaje artístico, y realmente te sorprende cómo es que la Federación Internacional de Esquí ha logrado sacar adelante la temporada, no teniendo la misma cantidad de patrocinadores ni dinero, que sí tiene el patinaje artístico. Ahora, si nos vamos a un deporte que es muchísimo más gigante que el patinaje artístico, el fútbol ha sacado también sus torneos, buscando medidas, buscando opciones, estaba viendo justamente cómo el tenis está sacando adelante la temporada. Obviamente, por ahí hay unas cosas que dice uno, pues, muy injustas, justamente estaba viendo hace dos días que, pues, los tenistas que están en el ranking mundial, dentro de los primeros veinte, pues, obviamente, ellos no tienen ciertas restricciones, ellos pueden salir libremente, pero aquellos que están bajos, bastante bajos en el ranking mundial, por eso sí que tienen que estar dentro del hotel, diez días confinados, y solamente creo que se les permite salir cuatro, dos horas al día, en la misma área del hotel, así me explico, pero los que están en el top 20 están separados, como en una pequeña área privada, donde no tienen restricciones, y yo, no, no, tampoco, tampoco, imagínense, ya se nos están poniendo muy Pluchenco, los de la federación, la asociación mundial de tenis, pero poniendo en esta comparativa de cómo intentan las otras federaciones sacar adelante los deportes, sí, sí, sí siento yo que el manejo de la Unión Internacional de Patinaje de la temporada ha sido pésima, 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 y si se cancelan estos mundiales, decía Ari Sakairian, que recordemos, él es el vicepresidente de la Federación Armena de Patinaje Artístico, y también es, pues, un manager, y hace muchos espectáculos sobre hielos, muy amigo de Yevgeny Flushenko, ya comentaba que este mal manejo de la Unión Internacional de Patinaje, pues, va a venir a hundir al patinaje artístico, y todo lo que había logrado al patinaje artístico, pues, se va a venir para abajo. Yo siento, sinceramente, que no lo ve tan catastrófico el panorama, porque creo que la federación que más ha sabido aprovechar la situación ha sido la Federación Rusa, ha mantenido a los fans de patinaje artístico, ahora sí que con mucho drama, porque hay mucho drama dentro del patinaje artístico, pero nos ha mantenido entretenidos, nos ha dado lo que nos gusta, las competiciones, y se agradece, y ahorita se están organizando para hacer tres eventos durante el mes de febrero y marzo, incluso están trabajando ante la posibilidad de que se cancelen los campeonatos mundiales, pues, de hacer otro evento para mantener el interés del público, y sobre todo, lo más importante, mantener en forma a sus patinadores. Uno puede ver que los patinadores que están en mejor forma son los rusos, por eso realmente el anuncio que justamente hace unos días, Gabriel Papadakis y Yom Cicerón, hicieron el anuncio que no van a estar en los campeonatos mundiales, si se llegan a celebrar, no van a participar, porque no son, no están realmente ellos, no son tontos, o sea, ellos saben perfectamente que en este momento ellos no tienen la condición física para enfrentar a otros patinadores, sobre todo los rusos, que les digo, son los que han estado teniendo más competiciones, se les ha visto mejor, muchísimo mejor, más allá de los casos de COVID que han tenido y de las bajas que han tenido, tienen competición, y eso es muy importante para darle forma a tu condición física. Eso sí que deben de confiar mucho en la segunda pareja francesa, los actuales campeones mundiales, para que sí logren la asignación a los campeonatos, a los Juegos Olímpicos, perdón, pero sí va a estar muy, muy interesante, realmente, si se llega a celebrar, no vaya a ser que al final, fíjense que las parejas que envían, pues no les vaya bien ni se queden sin asignación los franceses, va a ser muy interesante, yo creo que no, pero sí me puse a pensar, yo dije, imagínense que sí se lleven a cabo estos mundiales, y resulta que las parejas francesas que vayan, al final les va de la patada y se queda sin asignación, para que se cederón, a que se atienen, no lo sé, pero sí considero yo que si se llegan a celebrar, realmente el equipo ruso va a lucir muchísimo. Pregunta también que me han hecho, podrán competir los, el equipo ruso, representando a la bandera rusa, o van a tener que ir como representantes de la Unión Internacional de Patinaje. Según esto, tengo entendido que sí van a representar a Rusia, porque se iba a, Rusia, la Federación Rusa iba a hacer una, una especie de reclamo para las sanciones, y si, si procede, se cancela, digamos, el, las acciones que hizo el tribunal, el, el CAS, el tribunal en, en Suiza, se cancelarían, momentáneamente, si procede, ahora sí que este reclamo, si no, entonces, si tendría que ir el equipo, no representando a la bandera rusa, que ya sabemos, obviamente que se está viendo que puedan cantar Katusha, pero esto sería en Juegos Olímpicos, y esto obviamente todavía tiene que pasar por el Comité Olímpico Internacional, que el Comité Olímpico Internacional le vea el buen visto que canten Katusha en vez de el himno nacional ruso, que Katusha es una canción, por cierto, que tiene una historia muy interesante, fue una canción que se utilizaron las tropas del Ejército Rojo, las tropas soviéticas, durante la Segunda Guerra Mundial, y era una forma de inspirar a todos los soldados para regresar a casa, ¿no? Era una, era la canción, digamos, el himno que se volvió del Ejército Rojo, esa canción de Katusha, a mí me gusta muchísimo, por cierto, y tiene una historia muy bonita, esa canción, no fue escrita para la Segunda Guerra Mundial, pero se tomó esa canción para que los soldados se sintieran inspirados en defender a su patria, en defender a sus mujeres, es una canción realmente, con una historia, les digo, muy, muy interesante, pero vamos a ver si el Comité Olímpico Internacional lo aprueba, no sabemos tampoco cómo se va a llamar el equipo, porque todavía el Comité Olímpico Internacional tiene que saber cómo va a nombrar al equipo, esto se va a resolver más tardar en mayo, junio, porque recordemos que hay Juegos Olímpicos para el mes de julio, y ahí se tiene ya que resolver el Comité Olímpico Internacional, este es el nombre de los atletas, si se les va a permitir cantar katusha o no, bla, 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 esto lo vamos a conocer más adelante, pero para los campeonatos mundiales yo no creo que se les permita cantar katusha, y bueno, les digo, según lo que está ahí, obviamente en duda si van a... estoy, espérame un momento porque estoy leyendo un mensaje, una disculpa, pero es que me estaba llegando, sí, me estaba bombardeando el teléfono, pero, pues, vamos a ver realmente cómo se representa el equipo ruso, en mundiales no pueden representar a Rusia en ningún tipo de evento internacional como tal, no pueden representar a Rusia, entonces, si llega a ganar algún patinado ruso, pues, no se va a escuchar el himno nacional ruso, si les digo, las normas ya entran, aplican para este campeonato mundial, pero bueno, así la situación, yo no sé qué piensen ustedes, ¿ustedes realmente creen que se va a celebrar? Este campeonato mundial ante realmente el pésimo manejo que ha tenido la Unión Internacional de Patineje, porque les digo, hace una semana estaba yo viendo las notas y veo que la Federación Internacional de Esquí lanza un comunicado y dice, hemos revisado la situación con el gobierno alemán, con la organización ante la situación de la pandemia y podemos informarles que sí vamos a llevar a cabo el campeonato mundial de esqui nórdico, también han anunciado que se va a llevar sin ningún problema el campeonato mundial del ski flying y que está todo bien puesto para que se celebre a cabo este evento. Entonces, les digo, va a ser realmente muy interesante ver si la Unión Internacional Patineje lo va a celebrar, porque les digo, la Federación Internacional es que lo está haciendo muy bien y ya dijeron, sí se va a celebrar, ya lo checamos, estamos seguros de que se van a llevar a cabo. Las asignaciones, por ejemplo, en el salto de ski no se dan en el campeonato mundial, no sé si se van a dar ahora en el campeonato mundial, porque siempre se daban esas asignaciones y hacía una especie de preolímpico donde justamente se probaba las pistas o las rampas en este caso que van a utilizar en los Juegos Olímpicos y es justamente un preolímpico en el cual tenían ellos que participar y ahí ellos ganaban su lugar para poder participar en los Juegos Olímpicos. Ante la cancelación de estas pruebas dentro de China, no sé cómo le vaya a hacer ahí, ahora sí, la Federación Internacional si se van a basar en los resultados ya sea del Skiflion World Championship o del campeonato mundial de esqui nórdico, que justamente el campeonato mundial de esqui nórdico utiliza aquí estoy entrando en otro deporte pero yo se los comento para quienes quieren saber en el salto de esquí se utilizan lo que viene siendo rampas de una me parece es de 120 y la otra creo que es de 90 si más no me equivoco 90 y 120 en la competición actual de salto de esquí en la Copa Mundial de actual de salto de esquí estas rampas ya no se utilizan nada más que en los campeonatos mundiales de esqui nórdico porque son las que se utilizan en Juegos Olímpicos pero actualmente ellos se utilizan generalmente siempre rampas de 120 o de 140 pero la de 90 básicamente está obsoleta ya nada más se utiliza para lo que viene siendo Juegos Olímpicos no sé por qué no han hecho ahí el ajuste pero hay un buen manejo por parte de la Federación Internacional de Esqui hay un buen manejo por parte también de la Federación de Hockey en fin de otras federaciones de otros deportes que lo están haciendo muy bien y es realmente muy lamentable que la Federación que la Unión Internacional de Patinaje lo esté haciendo espantosamente mal pero bueno no sé qué piensen ustedes los leo los leo los leo bueno vamos a hablar ahora de Stanislava Constantinova que ahora sí que se volvió un poco de tendencia esta mujer recordemos que ella a finales de la temporada pasada justamente ella anunció que dejaba a Valentina Chevatoreva que también entrenaba a Miguel Coleada y que había tomado la decisión de irse con Pruschenko que él había creído en ella la primera persona con la que ella fue según se comentó en diferentes medios rusos fue con Alexei Mishin pero Alexei Mishin no la aceptó puesto que él ya tenía tanto Toto Kamicheva Samadurova y esta otra chica que se me ha ido el nombre pero que logró medalla de bronce en la Copa Rosteleco si ahorita me regreso el nombre les digo si no yo sé que ustedes me lo van a poner ahí en los comentarios y bueno él le dijo que no entonces se vino a Moscú no sé si pediría ahora sí que una cita con Dudberitze pero el hecho es que dice que Pruschenko fue el único que creyó en ella y Pruschenko dijo que iban a trabajar y que sabía cuál era ya saben las artes de tonterías que dice Pruschenko que vamos a trabajar los Juegos Olímpicos Cuádruples acá y demás bueno todo 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 lo que él vende maravillosamente ya sabemos cómo es Don Pruschen y bueno pues ella se fue realmente pues esperando que que el castillo de arena que le vendió Pruschenko no se lo llevara el viento y se lo llevó el viento pues resulta que ya sabemos llegó Trusova se volvió Trusova absoluta y totalmente en en el centro de atención de Pruschenko después llegó Costornaya y bueno pues el hecho la situación es que según comenta Volkov quien era quien la entrenaba Alexander Volkov la cuestión por la que ella termina ya no es por una cuestión de tiempo de pista tenía muy poco tiempo de pista ella estaba en esta pista de Moscú que era donde solía entrenar Alexandra Trusova y Costornaya pero ya no entrenan ahí se fueron a esta pista exclusiva que lanzó Pruschenko que es exclusivamente para los patinadores que le van a dejar dinero y que él va a poder exprimir las estrellas de su escuela ya saben que construye una cabañita cada una para tenerlas contentas decir no se me van ustedes yo les doy lo que ustedes quedan pero ustedes se quédense conmigo porque tengo que pagarle a los inversores y con ustedes lo logro realmente pues Stanislava no estaba ahí no estaba entre esas patinadoras que él veía como alguien potencial para hacer negocios que al fin y al cabo pues vamos Pruschenko es tanto su derecho de hacer negocio y si se lo permiten con más ganas ¿verdad? entonces obviamente que pues Stanislava no tiene ese perfil y obviamente Pruschenko pues no no ha invertido en ella se quedan los otros patinadores que él no ve realmente como como potencial en este momento en esa pista de Moscú y obviamente que tienes que pagar tienes que pagar para para obtener tiempo de pista hielo ¿no? es una escuela privada esta no es una escuela de gobierno entonces obviamente que dado que Stanislava ya no está dentro del equipo ni del equipo A ni del equipo B de la selección rusa ella tiene que hacerse cargo de pagar el tiempo de pista y como es una escuela privada el tiempo de pista es bastante más caro que una escuela de gobierno como el Sambo como lo es este el Chesca como son los leopardos de nieve etcétera etcétera y obviamente que empieza a elevarse y son muy caras las tarifas de Prushenko y ante esta situación era que pues si tú quieres más tiempo de pista pues tienes que pagar y si no olvídalo tienes tus tres horitas tus dos horitas y ya no me pidas más porque tengo a muchos patinadores y según se comenta hay muchísimos patinadores dentro de esa pista la mayoría amateurs pequeñitos que están entrenando y a ella se le estaba dificultando entrenar a ella se le estaba dificultando realmente poder entrenar obviamente esta situación ella dice no pues muchas gracias cumplo contigo mi contrato porque tenía un contrato para participar dentro del espectáculo de hielo de Prushenko me parece que fue el lago de los cindes algo así se termina el contrato y ahora sí muchísimas gracias que te vaya bien Prushenko dijo pues sí quedamos en buenos términos y pues ella estaba allá no vino para acá obviamente dije pues cómo va y para allá en la pista que él tiene a las afueras de Moscú en los suburbios de Moscú tiene esa pista donde están las cabañitas de doña Sasha y doña Leona y hasta Yula Limnizkaya le construyó una hay que tener conformes a las pequeñuelas de estas dije yo ay Prushenko no soy ni campeonas olímpicas y mira me las tratas como si fueran campeonas olímpicas bueno Julia sí Julia sí verdad pero dije yo pero por favor pero bueno en fin ese es otro tema que después tocaremos y con Stanislava pues la verdad es que se veía venir porque Stanislava inmediatamente llegó Sasha Trusova y fue cerro a la izquierda realmente a lo mejor si no hubiese llegado Sasha le hubiera invertido un poquito Jeff Kenny pero Jeff Kenny sabía que con Stanislava no iba a lograr realmente pues una gran inversión no le iba a poder sacar provecho a ella entonces obviamente que que Plechenko es un hombre de negocios y su esposa también y tenían que que sacarle pues provecho a quien sea que que llegue yo realmente desde que vi que fue con Volkov a mi Volkov no se me hace un buen entrenador bueno que es un buen entrenador para dar las bases pero un entrenador ya cuando tienes a un patinador señor a un patinador que lo tienes que lanzar a un escopito siento que a Volkov le falta muchísimo aunque tiene el ego muy arriba también don Alexander Volkov pero como fue yo el futuro de Stanislava yo sinceramente creo que Stanislava pues entiendo que quiera luchar que quiera intentar agotar todas las instancias todas las posibilidades para entrar de nuevo al equipo nacional ruso se ve muy complicado ella ahorita no ha anunciado nueva nuevo nueva entrenadora pero ella había dicho que su deseo era llegar a Juegos Olímpicos pero se ve complicado por lo menos representando a Rusia sí se ve muy complicado quién sabe si existe la posibilidad de que la libera de la Federación Rusia pueda irse a competir con otro con otro país pero yo siento que ella necesita un trabajo mínimo de unos 2-3 años arreglar técnica tiene una mala técnica tiene mala posición en el aire necesita trabajar mucho en componentes en deslizamiento en fin hay mucho trabajo y a un año de los Juegos Olímpicos realmente se ve complicado quién sabe qué es lo que ella vaya a decidir si realmente quiere seguir compitiendo si mejor se va a ir a la parte de de entrenar o decide hacer su vida lejos del patinaje artístico no lo sabemos pero le deseo mucha suerte pero si necesita acercarse a un muy buen especialista técnico y si necesita invertir 2-3 años para poder mejorar y poder realmente pues necesita elementos complicados ahorita sin elementos complicados va a ser muy difícil para ella ante la ola de grandes patinadoras con elementos complejos como triple sax o cuádruples que hay en eso en Rusia entonces si va a ser complicado si su sueño es llegar a Juegos Olímpicos si su sueño es incluso volver a estar dentro del equipo A de Rusia también se ve muy complicado para Stanislava pero la mejor de las suertes y pues bueno pues aquí se confirma de nuevo lo que ya sabíamos de Don Prushe bueno varios de ustedes me pidieron que hablara sobre la actuación de Alexandra Trusova en el espectáculo de Yevgeny Plushenko recordemos que ella participó en creo que fue uno o dos de los eventos de Plushenko y básicamente lo que hizo fue realizar su programa libre obviamente modificado no con la misma intensidad de un programa competitivo y pues uno puede darse cuenta primero desde el momento en que se anuncia en cartelera Alexandra Trusova para uno de los eventos de este espectáculo de Lago de los Cisnes que obviamente la prioridad de la estrella es Sasha Sasha es la estrella sin lugar a dudas y la prioridad de Plushenko ya lo sabíamos pero el verla a ella y no acostumbra a ella obviamente pues por algo ella es la estrella y ya ven con su cabaña que dice la reina de los cuadros pues el quad queen no si Plushenko sabe muy bien como mantener contento el ego de otro patinador vamos él tiene un ego muy alto y obviamente conoce el ego de los patinadores y como los tienes contentos pues es inteligente el hombre pero muchos me preguntan sobre la actuación de Sasha que la sintieron como que un tanto cabizbaja totalmente ausente en el personaje pues la verdad es que yo nunca la he visto muy muy metida en el personaje que ella realiza pero también creo que es muy difícil sobre todo en un espectáculo creo que este programa no es porque no es obviamente un programa para un espectáculo es un programa competitivo en un espectáculo quieres a alguien que te interprete más buscan más la interpretación más la parte artística y de vez en cuando a lo mejor un chispazo de tu talento técnico y básicamente aquí se vio que fue algo que se ideó con muy poco tiempo y el programa pues si resulta un poco complejo porque están las luces apagadas hay una sola luz que va guiando a Sasha y el programa pierde cualquier tipo de sentido ¿no? se desluce completamente entonces siento que el problema en sí es que el programa no está hecho para una gala o para un espectáculo el programa está hecho para competir y lucir de inicio a fin con completa y absoluta iluminación no no con la iluminación que se tiene en un espectáculo o en una gala también siento que bueno ella no lo tomó como una competición ella realmente estaba más que nada como que cumpliendo su parte así que fue a hacer lo que le pidieron haz tu programa y sí un par de pequeños horrocitos aquí y allá pero pues algo normal les digo no es una competición a mí primero el programa no me gusta no me gusta para nada pero sí siento que sí ha fallado o falló el programa es porque les digo no es un programa para un espectáculo es un programa para una competición entonces ahí realmente pues obviamente falla y Sasha ya sabemos no es alguien muy interpretativa es una chica más de poder y realmente pues ella estaba haciendo su parte no es como que realmente hay cosas que yo vi el espectáculo pero yo dije ¿qué tiene que hacer Sasha Trusova aquí? yo pensé que si iba a estar ahí le iban a dar a un personaje tal vez no iba a ser la heroína pero por lo menos que tuviera un personaje como tuvieron las chilinas ¿verdad? a las chilinas sí las las supieron utilizar bastante bien pero a Sasha digo dale un pequeño aunque sea pequeño pero que sea interesante que luzca realmente aquí y me decepcionó a mí porque la vi con un programa competitivo yo creo que pudiste haber utilizado mejor a Sasha Trusova no lo que sea un pequeño personaje para un solo evento que iba a estar pero que luciera a mí sí sí me decepcionó en ese aspecto pero bueno es entendible un poco los fallos como les digo pues al final al final pues claramente pues no está el programa diseñado para un programa para un espectáculo ya veremos realmente cómo vemos a Sasha Trusova en el evento por equipos porque ella sí va a poder estar en el evento por equipos bueno para quienes me han preguntado por las chilinas que si todavía sigue el escándalo con las chilinas pues realmente no porque obviamente Plushenko tiene muy contenta a la mamá de la chilina las chilinas también están en este centro exclusivo para los estudiantes súper dotados de Chepken y Plushenko y ella está entrenando a sus hijas con ayuda de Mikhailov y de ahí de vez en cuando pues se aparece también Plushenko y pues bueno Rosano se mantiene calladito sigue entrenando a Kostornaya él está totalmente centrado en Kostornaya que si son pareja que ni son pareja que si viste la imagen que subieron los de The Skating Lesson y dije yo pues miren yo creo que si es cierto pues se viene a confirmar algo que se viene el rumor viene siendo fuerte desde varias temporadas atrás que hay algo entre esos dos sea cierto o no yo creo que hasta este momento a mí Rosanoff no me ha demostrado ser la gran eminencia que muchísimos empezaron a decir que era don Zelgey Rosanoff ¿no? ahorita ya sus grandes verdaderas estrellas que él hizo o se decía que él había hecho porque bueno ahora Plushenko y toda la corte celestial de Plushenko pues están diciendo que no que fue la mamá realmente la que pues enseñó a las chilinas todo lo que saben que Rosanoff nada más era así que como una especie de digamos lo se me dio la palabra pero una especie de segundo al manto ¿no? alguien que la ayudaba le daba ahí algunos pequeños consejitos pero que él no hizo a las chilinas yo creo que sí yo creo que sí ayudó muchísimo a las chilinas con los cuádruples con los bueno a Verónica porque la otra pequeñita apenas está en ese proceso de desempeñarse que no sé si es Aliona o Alina porque de repente me cambian mucho el nombre ya no sé si es Alina o Alina Chilina la más pequeñita y pues realmente les fue muy bien en el espectáculo tuvieron por ahí dos personajes pequeñitos pero que lucieron bastante las chilinas en el espectáculo de Plushenko y bueno están trabajando con su mamá está la señora muy contenta porque ella está entrenando a sus hijas y veamos qué sucede veamos qué pasa veamos si Plushenko la puede seguir teniendo contenta la señora de aquí a que termine la temporada o la señora agarra a su chivas y se va a otro club donde yo dudo mucho que se vaya a ir porque le están permitiendo algo que no se permitió en lo que viene siendo el Sambo 70 porque Terry lo tiene muy en claro a los padres no los quiero aquí porque son gente conflictiva entonces obviamente ese fue un lugar donde sí le permitieran trabajar con sus hijas sabe el talento que tienen sus hijas y bueno tanto su derecho de querer ella entrenar a sus hijas pero claramente creo yo que vamos a ver vamos a ver qué puede ser Mikhailov vamos a ver qué puede ser la señora y qué puede ser Plushenko pero lo que yo vi en la última etapa de la Copa de Rusia con Verónica Chilina me parecía claramente que le hacía falta a Rosanoff vamos a ver qué pasa pero hasta ahorita pues el escándalo se ha aplacado un poco porque bueno Rosanoff no respingó me imagino que el hijo siempre chingó ni respingues al rato tal vez la señora quiera cambiar de opinión y la vuelves a entrenar o Rosanoff simple y sencillamente dice tengo a Kostornaya pero todo el mundo nos estamos preguntando ¿y para cuándo el triple axel de Kostornaya? ¿para cuándo Rosanoff? ¿para cuándo? pero ya veremos ¿no? ya veremos qué pasa pero hasta ahorita digamos que el escándalo está pagado bueno toca hablar de la reina indiscutible la Sarina Alina Zaguito que pues muchísimos de ustedes me estuvieron preguntando Edith ¿qué te pareció el espectáculo donde estuvo Alina? ¿qué piensas de las críticas constantes hacia su trabajo como conductora de este programa The Ice Age? ¿qué piensas también del vestuario? hubo muchas críticas también yo les dije que les iba a hacer un video pero al final no pude hacerles el mentado video sobre el vestuario pero bueno aquí hablar sobre estos diferentes temas que me han preguntado sobre Alina Zaguito que sí indudablemente la reina actual del patinaje artístico o sea Alina es la Sarina por algo y realmente ahorita es junto con Epgenia Mesbeva los dos nombres más fuertes dentro del patinaje artístico internacional no solamente ruso internacional tal vez no tienen cuádruples tal vez no tienen triples axel pero las dos son las reinas indiscutibles no solamente del ciclo olímpico anterior también de este ciclo olímpico ninguna chica quad ninguna chica triple axel las ha venido a derrocar o hacerle sombra realmente pues las dos son muy importantes y Alina Zaguito ahorita sí creo yo que pues tiene más fama en este momento que Epgenia Mesbeva sin querer ofender a los fans de Epgenia pero el nombre de Alina es muy fuerte también el de Kenia pero sí veo ahorita que la balanza se inclina un poquito hacia Alina Zaguito va que por segundo año consecutivo repitió el personaje de la bella dormiente en el espectáculo de Tatiana Nafka que vimos justamente en el mes de me parece que fue a partir del 31 de diciembre y hasta el 7 de enero si más no me equivoco ahora el príncipe pues fue el campeón olímpico de 1998 Ilya Kulik mi primer crush del patinaje artístico el esposo de Katia Gordieva y bueno el ex esposo de Katia Gordieva porque pues Katia está casada ahora con David Pelletier que ya después me han preguntado mucho cuéntanos el chisme de que que pasó que si le fue infiel que si que pasó que no sé qué voy a hacer un video exclusivo de de los los diferentes hay parejas que se han formado de forma muy 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 también muy escandalosa pero en otra ocasión hablaremos de su buena Ilya Kulik que por cierto vimos videos donde estuvieron haciendo triple flip lado a lado ahora sí que me quedé un un poco dije yo el año pasado diciendo que que Pelletier parecía el sugar daddy de Julia y dije yo bueno algo así parecido con Kulik porque ciertamente bueno bien Andrey J. Tarech que fue el príncipe en la temporada pasada está pues obviamente más joven que Kulik pero la pareja me gustó me hubiese gustado alguien más jovencito pero bueno pues es lo que encontraron a Kulik que también es un gran patinador un hombre importantísimo y me gustó bastante la sentí más desenvuelta fíjense algo que sí noté entre la Alina Zagitova la bella durmiente de la temporada pasada a este espectáculo la sentí más desenvuelta realmente más metida en el personaje interactuando mejor es un cambiazo el que ha hecho Alina Zagitova realmente en lo que ha sido este año se ve a una Alina más mujer más segura de sí misma vimos muchos videos tras bambalinas que ella compartió donde se ve que interactúa bastante con los patineros por ahí haciendo algún a un par de de movimientos de pareja muy interesantes por cierto alguien me decía Edith no crees que Alina pueda llegar a concursar en patinaje de parejas y le dije no, no creo porque ella dijo que aunque le pareció interesante sobre todo algunos elementos le parecían muy dolorosos y peligrosos entonces yo la verdad es que no la veo compitiendo en parejas a nuestra querida Alina Zagitova pero sí veo a una Alina Zagitova como les digo que lo disfruto más y realmente se ve que ha crecido muchísimo ha madurado muchísimo esta jovencita y me gustó realmente siento yo que interactuó mejor con Ilia Kuli que con Andres Jotarek tal vez por lo mismo que estaba un poquito pues ella más en su caparazóncito o sea todavía no quebraba ese caparazón pero si se le ocurre a Napka volverlo a hacer ay por favor consíguele a uno más jovencito un patinón me gustaría más algo más jovenazo digo no tengo nada en contra de Jotarek y por supuesto con Kuli que se me hace un hombre maduro guapísimo pero pues es que ella se me hace bien tierna bien dulce verdad pero bueno me gustó bastante lo que hizo en este espectáculo yo la veo soberbia soberbia esta mujer o sea realmente en el buen sentido de la palabra increíble es otra otra totalmente y ahora hablando sobre su su desenvolvimiento su participación como conductora de The Ice Age y también hablar sobre los vestuarios que me ha parecido que pienso de todas estas críticas excesivas que hay en contra de Lina Segitova que no es una buena conductora que realmente pues fue una vergüenza o que pues de conductora se muere de hambre miren de críticas de algunos personajes el hecho es que a veces digo yo como y a veces pasa incluso hasta con uno mismo ¿no? como a veces puedes darle más importancia a un comentario negativo que a cientos de comentarios positivos y me ha llegado a pasar a veces que repetir yo ¿qué onda? o sea ¿qué le pasa? y si te pones pones en una balanza y dices tú bueno tengo el 98% de buenos comentarios y un 2% de comentarios de gente que está mal o sea algo no funciona dentro de sus mentes entonces obviamente que uno se pone a pensar y dice ¿qué está pasando con estas personas? o ¿qué está pasando con la prensa que le da tanta prioridad a comentarios negativos? y me pasa mucho que de repente por ejemplo en el teléfono me llegan notificaciones de alguna noticia y criticaron y dijeron o sea de no lo sé de algún cantante famoso de alguna actriz etcétera a lo mejor de mil comentarios agarran 50 comentarios negativos y la están criticando y todo el mundo la odia y digo yo oye espérame o sea se me hace estúpido que hagas una nota de eso y algo pasó así con Alina Zaguito o sea tú ves en las redes que hay una gran cantidad de buenos comentarios de Alina Zaguito y tú ves incluso que hay expertos que hablan bien de Alina Zaguito y sobre todo entienden que Alina primero no es una conductora profesional no es una TV host profesional pero está aprendiendo y sobre eso es la crítica o sea ellos no se van a poner a decir o a criticar el trabajo de Alina en el aspecto de como si fuera una conductora profesional saben que no es una conductora profesional saben que esta es su primera experiencia frente a la a las cámaras entonces obviamente que vas a criticar en base a eso pero viene esta gente negativa que a veces tiene fama o simplemente tiene la vida tan amargada o nada les embona ¿verdad? como se dice por ahí simple y sencillamente a querer joder la vida de los demás si tienen su vida tan jodida tienen muchos problemas en su cabecita y quieren venir a joderle la vida a los demás y justamente pasa eso con toda la bola de críticas que he visto de disque profesionales criticando la falta de profesionalismo de Alina Saguitova López tuvo mucho la mancuerna que hizo con Yagudin a mí me gustó muchísimo recuerdo que yo dije que me parecía perfecta y alguien me dijo pues eso está por verse si realmente fue una buena elección Alina Saguitova y dije yo ah caray no me esperen hay que darle el beneficio de la duda y yo creo que si alguien podía darle la confianza a Alina Saguitova Yagudin porque más allá de las miles de tonterías que llega a hacer Yagudin o sus miles de comentarios muy tontos de repente que dice uno que le pasa a este hombre también se le zafó un tornillo independientemente es bastante caballeroso con las mujeres es muy atento con ellas y creo yo que podía darle esa confianza a Alina Saguitova y creo que lo hizo muy bien creo que Yagudin obviamente es un maestro es un experto en esto se sabe desarrollar muy bien lo hizo muy bien y considero yo que en ese apartado yo les veo realmente el beneficio a los dos de que lo hicieron muy bien Yagudin obviamente es el conductor principal lo hizo perfecto me gustó muchísimo y en ese aspecto yo creo que no tengo nada de que quejarme creo que le ayudó muchísimo a desarrollarse yo vi realmente una muy buena mancuerna entre los dos sí siento que por ejemplo al al inicio ella se notaba un tanto tensa en las primeras transmisiones se veía que estaba más estudiado el diálogo no se veía tan natural pero es normal no es experta y ayudaba mucho realmente como con ciertas brumitas Yagudin trataba de romper la tensión y poco a poco ella se fue sintiendo segura se fue integrando justamente este ha sido de todos los las diferentes temporadas el que más audiencia ha tenido fíjense lo que pese el nombre de Alina Zaguito va por eso Flushenko quiere llevársela y nomás no puede o sea lo que pesa el nombre de Alina Zaguito ha sido la temporada más vista de D.I.A. y obviamente que el éxito eso es indudable el éxito siempre cala siempre le cala a aquellos que viven de la envidia y obviamente les cala el brillo de esta niña como brilla como ahora ya le vale un reverendo cacahuate las críticas y se las sacudes más hasta le responde una cosa y le dice ¿qué piensas? ¿qué me voy a sentir menos? ya no ya soy fuerte ya tengo mi coraza bien puesta para cualquiera que me quiera hacer daño o sea realmente me gusta la actitud de Alina Zaguito me gusta cómo está creciendo y cómo se está imponiendo yo creo que fue un buen trabajo creció muchísimo cómo se crece o sea vamos nadie nace siendo un experto yo creo que si ustedes me siguen de tiempo atrás y pueden escuchar mis primeros videos podrán dar cuenta que pues he cambiado muchísimo en cómo me desarrollo ya en los videos en hablar con ustedes antes era muy propia entonces me equivocaba muchísimo cuando estaba haciendo los audios a cada ratito me estaba equivocando porque me ponía muy tensa porque sentía que no lo estaba haciendo bien entonces obviamente en cualquier tipo de carrera en cualquier cosa que hagas al principio no te salen las cosas bien va poco a poquito obviamente pero sacándolo adelante uno va creciendo uno va pues con la experiencia mejorando y yo la verdad yo vi una línea que se desarrolló muy bien que le ayudó muchísimo tener a un experto como Yagudin alguien que incluso se toma la vida de repente con pues con con mucha ligereza ¿no? de repente Alex y Yagudin pero realmente es siento yo alguien que ayudó muchísimo a alguien a seguir que va a desarrollarse más allá de las personas que lo critican pues les digo es gente que no es objetiva si eres objetiva vas a ser una crítica objetiva es decir bueno ella no es una experta ella no es una conductora profesional de San Mateo ella viene a tener su primera experiencia y en base a eso voy a hablar y creo yo que hice un buen desempeño para no ser alguien con experiencia fue mejorando transmisión transmisión programas tras programa y al final creo que ella hizo muchísimo por el programa y la ha ayudado en su persona eso diría yo y eso es lo que yo vi vi a alguien que la ayudó a desarrollarse muchísimo creo que este fue el programa realmente que nos hizo que Lina saliera de su caparazón que floreciera esta niña preciosa y por eso la vemos ya más relajada ¿no? realmente compartiendo más incluso con sus fans y se le ve con un brillo especial ¿no? por eso Paula a cada momento destaca la belleza de su bella flor rusa saludos por cierto hasta Perú saludos a todos a todos a todos a Argentina Chile a todos los quiero un montón eso es lo que me sé que pues a Pablo tengo muy presente presente porque él es bien bien team Alina super super team Alina entonces por eso y platicamos mucho también él y yo y un fuerte saludo Pablo hasta Lina espero que estés muy bien tengo tiempo que mensajeamos pero espero que estés muy muy bien y punto y aparte creo que sería yo hablar sobre las críticas del vestuario que me ha parecido realmente pide muchas críticas del vestuario de Alina así que a mí en lo personal más del 80% del vestuario no me gustó siento que eran colores muchos muy oscuros otros muy pálidos diseños bastante obsoletos bastante viejos algunos muy aseñorados el peinado también y el maquillaje por momentos era como que bastante aseñorado este look por ejemplo que estamos viendo aquí no es de mis favoritos pero me gustó mucho el peinado el maquillaje el collarcito la parte de arriba del vestuario me gusta bastante solamente que siento que está un poquito holgado que de repente le hacía a ella verse un tanto ancha por ejemplo estos vestuarios que vemos el rosa me gustó bastante el color pero sí siento que la falda está tan abultada que la hace verse rellenita por momentos el de su el del lado derecho de la pantalla este es como un rosa pálido como un maquillaje se me hace muy aseñorado el vestuario el maquillaje el peinado todo realmente es una chiquilla de 18 años como le pones eso a veces yo siento que que la moda rusa es muy aseñorada y veo a muchas de repente patinadoras que se visten como señoras y digo yo ¿por qué? o sea tampoco es que digo yo sé que es un programa de horario familiar tampoco es que las quiero que estén enseñando de todo pero pero por ejemplo este vestuario azul de su lado izquierdo eso es espantoso o sea dije yo que mangas tan horribles a lo mejor si me hubieras quitado las mangas y me le quitas el collar para que él busca la diadema pues todavía aún así siento que para una chiquilla de 18 años como que está muy formal como que debiste buscar un vestuario más fresco por ejemplo este jumpsuit del lado o mono como les dicen algunos del lado derecho en color negro me pareció muy fresco pero me hubiera gustado en otro color porque en negro como que el de lado el de en medio le encantó a Paul por cierto este a mí no este no fue creo que fue otro a mí este lo personal siento que la hace verse estas como líneas del vestido este estampado la hace verse ancha la hace verse incluso como si tuviera cierta pancita que no tiene o sea realmente el diseñador del vestuario para el arrastre porque no buscaba que resaltar a la figura de Alina muchísimos de los vestuarios la hace verse gordita la hace verse rellena y no está el peinado y los aretes si me gusta pero el vestuario el estampado específicamente ese vestuario la hace verse ancha lo mismo que por ejemplo este vestido a lunares la hace verse también ancha parece incluso vestido de embarazada así como que de repente con la pancita le quedaba grande incluso generalmente se supone que tienes que ir a vestuario te checan te miren si tienen que hacer algún tipo de ajustes no sé si no lo hicieron este vestuario espantoso el peinado si me gustó pero el vestuario yo creo que es el peor de todos el que menos me gustó el de en medio que es este como estilo años 20 pues no no siento yo que era medio asignorado para una jovencita de 18 años no me gustó a lo mejor puedes poner algo de los años 20 pero mejor realmente se me hizo bastante obsoleto y el de lado este derecho que también es inspirado en los años 20 se me hizo también como que un color bastante pálido me gusta la coronita el peinado más o menos pero yo siento que no la resaltó no resaltaba incluso la hace verse muy cuadrada este vestido no la ayuda este si aquí viene que le gustó a Pau que es el de lado izquierdo este azul con pues algunos destellos plata a mi me gustó porque siento que es muy asignorado no sé está muy tapada de repente muy tapada los que más me gustaron fueron estos dos fíjense el primero con el que abrió y el negro me gustaron bastante creo que se veía preciosa creo que iba acorde tampoco es que odie el de lado izquierdo este azul pero yo siento que está jovencita y hay que darle frescura vamos pero esa es una crítica muy personal y yo sí siento que la diseñadora del vestuario no le sacó provecho que en muchas ocasiones la hacía que que no luciera el cuerpo preciso que tiene esta niña me le ocultaba mucho las curvas porque hay que ocultarlas vamos tampoco es que queda uno que en pleno horario familiar pues esté ceñando de todo pero pudo haber buscado mejores vestuarios pero por mucho por mucho por cierto para los que me preguntan sobre la salud del maestro Alexi Nujen bueno afortunadamente ya ha superado el COVID sí lamentablemente pues se infectó pero afortunadamente pues parece ser que lo dio bastante ligero no fue algo ahora sí que grave fue algo que pues lo tuvo unos días en casa ya afortunadamente su prueba dio negativo él decía que en cuanto él tuviera una prueba negativa ponía rumbo a la pista porque él quería volver a trabajar obviamente estábamos preocupados porque bueno él ya es una persona que arriba de los 80 años y bueno sabemos sabemos que está enfermera sobre todo con personas mayores de la tercera edad pues pues muy 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 fuerte muy grave ¿no? y existen muchísimas complicaciones pero pues Mishin dice que tiene muy buena su salud y también que se cuida muchísimo y pues bueno los rusos tienen por ahí algunas formas de fortalecer sus defensas sus pulmones ¿no? por cierto hubo quien me estuvo preguntando haciendo un paréntesis aquí sobre qué estoy haciendo para recuperarme de las secuelas que me dejó el COVID más adelante les diré esto que no les informé yo con el último sac me apareció daño pulmonar ahí pues obviamente que me me disinuí esto mira aquí aquí se ve claramente que lo tuviste ¿no? o sea y que todavía hay secuelas para esto a mí me recomendaron caminar y unos ejercicios de respiración para fortalecer los pulmones para lo que ven siendo el olor hago terapia bueno ya no lo estoy haciendo porque ya recuperé bien mi olor y también ya el sabor afortunadamente pero estuve haciendo terapia con especies con olores fuertes y me sirvió muchísimo afortunadamente ahorita ya puedo probar lo que no voy a probar ya regresaron bien los sabores para quien justamente estaba preguntándome sobre esto y bueno lo bueno del caso es que a pesar de que el maestro Mishin pues le dio esta enfermedad está sano ya la superó y ya está trabajando con sus pupilos esperemos verlo en la competición de febrero en equipos a ver qué pasa ¿no? va a ser muy interesante esta competición por equipos ¿eh? otra de las preguntas que me hicieron es sobre Elizabeth Tuzimba Eva que si había dejado el Sammo 70 porque se le veía subir diferentes videos desde otras pistas que si ya había dejado a el equipo Tuzimba ni siquiera lo que estaba pasando bueno Elizabeth recordemos que ella representa Kazajstán aunque nació en Moscú y la mayoría de su tiempo ella ha vivido en Moscú Rusia se fue a pasar unos días unas semanas de vacaciones a Kazajstán y estaba promocionando algunos centros turísticos de Kazajstán justamente porque pues obviamente se le solicitó hacia el gobierno por eso la vimos en no recuerdo ahorita el nombre del parque que está en Kazajstán haciendo varios videos porque estaba justamente ella promocionando esto ya está de regreso en Moscú ya está de regreso en el Sambu 70 no se ha ido si sencillamente pues se tomó unas vacaciones se fue a promocionar diferentes lugares turísticos de el país al que ella representa y pues básicamente por eso la vimos tan animosa que a mi me encantó todos los videos generalmente si alguien si publica pero no tan seguido entonces la vi publicando me encantó con esa pijama de de unicornio me fascinó realmente todos los videos que hizo creo que me encantó muchísimo la verdad que la admiro porque yo tendría miedo patinar en un lago congelado que se rompa y no no podría no podría me daría como que pánico creo que fue una película que vi y creo que es esta película que hizo Laia Wood y Macaulay Culkin creo que se la deja caer a la hermanita y se está congelando no sé me tomó de niña y me da miedo la asociación de un lago congelado no no le saco muchísimo me da mucho miedo pero no chicos sigue siendo equipo por tus perices y eso no les damos de cuenta y ya está de regreso doña Elizabeth Tuzimbaeva así que bueno no no hay que creer esas historias de que se puede que ya no quiere nada con tus perices el drama puro bueno por fin conocemos cómo va a ser este famoso torneo por equipos que la federación rusa decidió así que sacarse la manga debido a la cancelación de los campeonatos europeos entonces vamos a tener la primera semanita de febrero este evento después vendrán los nacionales juniors rusos que no va a participar ahí y al final ya terminándose febrero vamos a tener lo que va a ser la final de la copa de Rusia que va a ser me parece del 26 de febrero al 3 de marzo si no me equivoco ahorita les paso bien la fecha pero bueno esta cuestión de famoso famosa competición por equipos que pues por ahí se empezó a decir que iban a ser un enfrentamiento entre clubs como el club Samos 70 contra los ángeles de Plushenko se decía que el equipo tu triste contra los ángeles de Plushenko el team Mishin el team Bullanova etc se empezó a comentar mucho no teníamos realmente una verdadera idea de qué era lo que estaba planeando la federación rusa aunque por ahí Plushenko decía por supuesto que vamos a estar en la competición por equipos no sería lo mismo sin los ángeles de Plushenko dije yo oh my god my baby o sea hello solamente si bien te va dos de tus patinadoras van a estar ahí tomando en cuenta de que bueno Costornaia no podría estar por el hecho de que no estuvo dentro de las seis primeras patinadoras que quedaron en el torneo por perdón los campeonatos nacionales pero como es una ex campeona europea o más bien la actual campeona europea porque nadie ha ganado ese título nuevamente pues obviamente que ella tendría que estar considerada junto con Lisa Tutankmicheva también de que se trata este torneo como va a ser bueno ya vimos la presentación justamente la imagen que estaban viendo ustedes es de la presentación que hizo ya uno te ve ya promocionándolo sacándole provecho va a poder estar en la arena del mega sport llena al 50% de su capacidad así que pues le van a sacar bastante los rusos este evento cuando se pretende que se vaya a llevar a cabo se supone que este evento se va a llevar a cabo del 5 al 7 de febrero en el mega sport en Moscú van a ser dos equipos liderados por las dos patinoras más importantes en este momento no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional que son la campeona la actual campeona olímpica la actual campeona mundial Alina Zagitova y la dos veces campeona mundial y dos veces medallista de plata olímpica Evgenia Medvede van a ser dos equipos ya dijo por cierto Alexander Kogan dejó en claro que no van a competir ni Alina ni Evgenia así que no se espere que las veamos competir pero dice el hecho de que ellas no vayan a participar porque ellas van a ser capitanes y según el reglamento que ellos inventaron ellas no pueden competir pero esto no excluye que ellas puedan aparecer en el hielo tal vez con con algún tipo de programa de exhibición entonces no las vamos a ver competir digamos que esta es la parte así como que pero yo me imagino que si las dos aceptaron es por lo mismo para como que no competir juntas para que esto no sea así como que demasiado ya saben volver a atraer a los fantasmas del pasado vamos a hablar justamente del formato les voy a leer parte de lo que se supone que es este formato hay dos capitanes una es Sepkenia la otra es Alina la competencia se va a llevar a cabo con espectadores y la va a transmitir el canal 1 ya lo saben por Youtube mis amigos lo vamos a poder ver los participantes van a actuar con un programa corto y un programa libre en las cuatro categorías el mejor equipo o el equipo ganador se va a determinar obviamente por la puntuación total la puntuación final se va a llevar la puntuación de acuerdo al sistema actual de la Unión Internacional de Patinaje además del resultado deportivo los equipos van a competir por el premio del público la votación de los espectadores se llevará a cabo en vivo en el canal 1 además por primera vez en la historia de esta competición se va a llevar a cabo un torneo de salto por separado va a ser interesante a ver que se aviente esa chata un cuádruple lutz ahora Chervaco un cuádruple lutz cuádruple toe cuádruple salgo va a ser muy interesante el flip ahora triple axel a ver Valia va a triple axel Tuttak Miche va a triple axel con torna a ver si nos lo nos lo muestra por ahí no va a ser muy interesante ese torneo de salto a mí me llama mucho la atención y bueno los equipos se van a formar de acuerdo a un sorteo que se va a realizar en directo algo así para los que siguen el fútbol como yo como cuando hacen el sorteo ya ven de la Champions League o de la Copa Mundial o de la Eurocopa que saca las bolitas y saca cada uno y se lee algo así va a ser de cuenta y pues cada equipo va a preparar un número especial como una especie de número especial algo interesante pues para todos los fans y el premio el fondo del premio es de 10 millones de rublos y bueno como ya les dije del 5 al 7 de febrero en el Megasport a ver que levanten la mano todos aquellos que están tan emocionados como yo para que llegue el 5 esa semana del 5 al 7 de febrero oh febrero yo creo que no nos emocionaba tanto febrero como ahora verdad que pienso yo de esto me parece muy interesante me agrada no ver competir a Epkena y a Lina me hubiese gustado pero también creo que está bien porque de repente se me apasiona mucho los dos fans de ambos lados están muy canijos en serio entonces va a ser muy interesante se supone que quienes pueden participar son aquellos patineros que quedaron del primero del lugar 1 al lugar 6 en las 4 categorías según las reglas pero pueden participar ex campeones europeos o ex campeones mundiales obviamente que de esto se lo sacaron así como de digamos lo de de una forma de que pudieran participar otros que no quedaron del 1 a 6 aquí me llama la atención porque ya anunciaron al principio les digo de la semana dijeron que aquellos que habían quedado del 1 al 6 iban a poder participar y también es campeones europeos pero ya anunciaron quienes van a estar presentes y me llama la atención que me batearon si nos íbamos a la cuestión del resultado del 1 al 6 batieron a Kromic y a Nugumanova por meter a Tutakmicheva y obviamente a Kostornaya y digo yo creo que estas dos se merecían sin lugar a dudas estar ahí pudiste haber metido a Tutakmicheva y a Kostornaya como ex campeonas europeas pero bueno han dejado en mujeres a Camila Balieva a Kostornaya a Alexandra Trusova a Elisabeth Tutakmicheva Usasheva y a Chervakova en nombres se ha dejado a Dimitri Aliev a Makarín Natov a Mikhail Koliada a Marco Antriatuk a Andrey Mosalev y a Alexander Samarin me parece que aquí nada más se agregó a Aliev en nombres y se quitó a Shulepov fue al que hicieron a un lado en parejas tenemos a Vykova y Kodlovsky Michina y Galyamov a Pavlyushenko y Kodikin y a Tarasova y Morozov y en danzas a Gorsky y Guerreiro a Morozova y Bagin a Skopskova y a Leshin a Stepanova y Bukin Kudaiverdieva y Basin y Sepchenko y Eremenko pues les digo al final primero anunciaron una cosa y al final se quedan con otra que yo no veo mal que Tutakmichevekostona y Estén pero me hubiese gustado que se le hubiese permitido a Kromi que también a Nugumanova va a participar ¿no? y también a Shulepov pero bueno pues así las cosas ¿verdad? ¿qué puede hacer uno? pues respetarlo me llama muchísimo la atención yo les vuelvo a decir la Federación Rusa con más allá de que por supuesto el gobierno en sí ruso ha tenido un mal manejo de la pandemia y se ha expuesto demasiado a los patinadores independientemente que creo que pudieron haberlo hecho mejor pudieron haber organizado por supuesto los eventos y poder haber evitado estos brotes pero la verdad es que es un poquito complicado cuando en sí el manejo de la pandemia a nivel gobierno a nivel nacional es bastante malo pues aunque la Federación haga todo lo posible cuando en tu propio medio no existe esa buena cobertura va a ser muy difícil que evites los contagios ¿no? pero a mí me llama muchísimo la atención si no hay mundiales a mí me tiene la Federación Rusa muy entretenida con esto y lo voy a disfrutar bastante pues la final de la Copa de Rusia que les digo que va a tener pues su su fecha déjenme les digo a finales de febrero justamente principios de de marzo que vamos a tener la final de la Copa de Rusia que también pues vamos a estar ahí viendo ¿no? va a haber básicamente en febrero tres eventos muy importantes por parte de la Federación Rusa que es la que nos tiene entreteniendo además el drama ruso nos gusta bastante admitámoslo por favor porque realmente el patinaje ruso es ahorita pues el rey Midas y lo está haciendo muy bien la Federación Rusa la final de la Copa de Rusia va a ser del 26 de febrero al 2 de marzo ahorita les dije que era el 3 no es al 2 de marzo y pues ahí también va a estar muy interesante ¿no? porque pues Chervaco así clasificó Valieva también clasificó Costornaya Truso así que es como otros mini nacionales ¿no? se viene muy interesante vamos a ver si ahí sí participa Kenia Medvedeva la verdad es que va a ser muy muy interesante va a ser sí va a celebrar por cierto en Novgorod pero se tomó la decisión de trasladarlo a Moscú ¿por qué creen señores? pues obviamente la audiencia pues llena más en Moscú que en Novgorod pero va a ser realmente muy muy interesante así que pues hasta aquí llega el video de Notas Deportivas espero que les haya gustado espero escuchar sus opiniones ¿qué les parece este torneo por equipos? ¿quién es su favorito? todavía no sabemos de cómo va a estar conformado ¿verdad? pero yo sé que los team tanto Saguito como Medvedeva pues van a decir no importa va a ganar una va a ganar la otra ¿verdad? pero hay que disfrutarlo no se me apasionen por favor simplemente disfrutarlo no empiecen a decir quién es mejor quién es menos por favor disfrutarlo que eso es eso es lo que importa va a estar muy muy interesante este evento y bueno les mando un beso un enorme abrazo mis amores gracias por la espera aquí estamos de vuelta y el siguiente video es sobre los nacionales estadounidenses oh sí tengo que hablar de Don Nathan Chen sobre esa sorpresa de resultados en damas que híjole que yo me quedé así ¿qué pasó aquí? este danza y por supuesto ¿cómo veo yo al equipo nacional estadounidense para pelear por el oro olímpico por equipos? porque créanme que le veo muy buenas posibilidades para pelearlo junto con el equipo ruso pero lo hablamos en el video por supuesto de los nacionales estadounidenses un beso un abrazo y gracias por la espera mis amores y gracias y gracias